Peepers by Peepers Specs Grandview, gafas de lectura cuadradas con bloqueo de luz azul para mujer. Importado. Armazón de policarbonato. Lente de acrílico. No polarizado. Recubrimiento de protección UV400. Ancho del lente, 50 milímetros. Altura de la lente, 49 milímetros. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. He tirado todos mis, tramposos, súper baratos y compré otro par de estos. Me encantan estos lectores. No necesito una tonelada de energía y los más unos son perfectos para mí. Ni siquiera soporto usar mis tramposos baratos más, estos son mucho mejores. El marco es resistente y las lentes son resistentes a los arañazos. El filtro de luz azul ha sido impresionante de tener y no da una visión doble extraña como algunas otras gafas filtradas de luz azul que he probado. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.